Ok, antes de develar lo que me di cuenta, tengo dos cajas más porque estuve subiendo el nivel de media de practicador. Así que voy a abrir esta. Tomo su tiempo para abrirla. ¿Pelatina común? ¿Z? ¿Qué sería Z? ¿Ah? Tengo ganas de ver porque no sé lo que... Ah, bueno. Ah, esto es para crear cosas personalizadas. Una impaciente gracia, no puedo ver lo otro. Ya no puedo... No puedo ver lo otro, así que buenísimo. Voy a abrir esto, entonces. Ah, brazos comunes. Ah, los personalizables. No sé cuál está mejor, ¿eh? Este es muy GTA. GTA tenía esto. La música. No sé si te cuenta, pero este no tiene música. Este tiene música. Yo creo que prefiero eso solo por la música. Porque este está copado, ¿eh? También. Pero voy a dirigir este. Yantas niñas raro. ¿Ok? Eso me gusta. Y este no sé. Supongo que será para después. En fin, a ver si puedo proceder a eso rápido. O esas ruedas de cosas me gustaron. Equipar. Para, ¿era una por rueda? ¿Para qué la quieren los dos? ¿Qué te pasa? En la otra porra no tengo nada. ¿Qué le puedo poner al piloto? Ya tengo tres cascos. Te digo que el básico me gusta. Creo que se pueden personalizar con los colores. Porque si no, la verdad que son... Son los dos al mismo. ¿No? ¿Eh? Son los dos al mismo. Creo que los puedo vender, sí. No se puede vender en un lugar. Se puede vender agarrar las fichas. Sí, ya tengo el coso. ¿Para qué quiero otro? En fin. ¿De qué me di cuenta? Ah, acá hay otro. Ah, ¿la posee? Sí, la posee. Carga ya. Ah, me da para comprar. No lo haría. Otra vela del jazz. Bueno, no importa. Todo me ocupa. Carrera. Acá lo que hice mal fue tocar atrás. Y yo poné que no esta vez. Y salí el juego. A veces fue el error que comenté en el otro video. Acá está el famoso modo donde yo digo eso. Y acá donde está el modo carrera. Pues este es el segundo video. Yo dije, acá no hay ningún lugar donde pueda seguir. Soy un tarado. Un español. Al final la gente que me comenta tiene razón. Soy un noob. Está ahí el lugar donde hay que ir. Así que vamos con la moto a ver qué hay ahora. Happy Camper. Traiga al principiante. A ver. ¿Qué nos espera acá? Tiene una música muy copada. Esto es un try-an. Por eso te digo que es un try-an más común. Tiene una música muy copada. A ver. Ahí va. Eso. Bueno, está bien. No salió mal. Por ahora. Lo salvé. Buenísimo. Se ve que no me olvidé tanto las... Hablé de más. Tanto las habilidades. Iba a decir. Y justo me... Dos veces seguidas. Olviden lo que dije de que no me... No me sé tanto las habilidades. Ahora sí. Pero sí me agrandé como un campeón. Y dos veces seguidas me hice bolos. Así que mejor no me agrandó. Estoy tratando de no estrolarme contra algo. Ahora sí. Así que lo puedo hacer mejor después. Ahí va. Listo. Su bolsa para variar. ¿Plata en el primero? Ok. Así que lo puedo hacer mejor. Me caí dos veces. Perdón. Tuve que hacerlo dos veces. Tuve que recargar dos veces. No me sabía la palabra. Así que... Nada. A ver qué más hay. Ahí en el que llegó cincuenta y seis segundos de poca show. Ok. Continúa. Ah, ¿ves? No me ayude. Caldera de Yellowstone. Y... Max. Max. Sí, Max. Sí, Max. Max. MX en Nueva York. York. Ahí vamos. MX on the City. O Max on the City. Porque no sé porque la dije. Mira, un... Cowboy. Erron Black. Ah, buenísimo. Permiso, ¿eh? ¿Me molesta? No hay nada, Ali. Eso mueve. Ah, hermano. Decidí no mandarme porque no me quería estrolar con Drago. Probablemente va a pasar igual, pero... Buenaaaa. Ah, je. Ok. Casi me estrolo contra ella. Ah, eso salió muy bien. Eso fue salir muy mal. Sí, me arriesgué. La estoy haciendo de lujo para quedar mejor. Estoy quedando peor. Para variar, ¿no? No. 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 Ah, ahí va. Eso. Ahí sí salió bien. No me caí porque me terminé cayendo antes, pero igual llegué. Tengo ganas de... Ah, ¿sabes lo que voy a hacer? A ver si puedo. A ver si puedo. Subí de nivel. Bien. Continúa. A ver si lo puedo reintentar. A ver si me da la problema. Porque quiero hacer la... Quiero hacer la explosión bien. Aparte me voy a tirar con más lujo acá. Puede que me haga bolsa porque ya vengo con más lujo. Ah, no. Mirá, terminé agarrando más velocidad. Toma. Lo que voy a ver si puedo. Voy a ver a ver si ahora sí me caigo ahí a propósito. Y le paso a ver si lo hago mejor. Estoy teniendo cuidado con frenarlo porque sé que si no freno, me hago bolsa ahí. Eso... No. Ah. ahora sí me la vi contra algo es igual de regular que la primera no puedo mejorar no lo voy a intentar de vuelta se hace larguísimo de hecho ya estoy como para hacer el siguiente y dejarlo en este vídeo y ahí sí se ve no sé si voy a seguir avanzando mucho porque no quiero hacer vídeos largos justamente la idea caldera de yellowstone el último de este vídeo a ver qué onda americano rikis y wikis de manoana son usuarios supuestamente cuando contrase que se tuviera un time trial contra él también todo el patrás parecieron así hay algo a ver estoy esperando un segundo segundo ah escucharía ruidos como que había algo pero no si no me caigo salud la pelota muy interesante muy interesante muy interesante no, mira, no dice nada lo hice mal pero zafé volé a zafaro, wow bien no estuve ahí era la última curva pero estaba ahí en la última curva igual llegué segundo en lo que es el me caí en ese me mató si no era oro seguro no me había caído nada yo lo estoy haciendo muy bien subí a nivel de vuelta bueno acá los dejo voy a abrir la caja esta voy a abrir más pegatinas botas que me gustan y más pegatinas y la otra caja es con esta me voy esa pegatina está buena y monedas ok 200 monedas gratis vamos muchachos vamos a ver vamos a ver vamos a ver